¡Muy buenos días a todos! Les damos la bienvenida al servicio informativo del diario Digital Conclusión, donde en breves minutos les vamos a contar la información y las noticias más destacadas que transcurrieron durante esta mañana. Noticias internacionales. Apuñalaron a un diputado oficialista en Hong Kong. El agresor solicitó una foto al legislador Junius Ho y con la excusa de sacar el celular de su bolso para hacerla, extrajo un objeto punzante con el que apuñaló al diputado. Bolsonaro enviará a su vicepresidente a la asunción de Fernández. De esta forma, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourau, será el representante de su país en Argentina el próximo 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández asuma la presidencia. Noticias nacionales. Diputados, en busca de dictamen, se tratará de ley de alquileres en comisión. Impulsada por el presidente de la Comisión de Legislación General, se buscará dictaminar para llevarla al recinto. La iniciativa nunca llegó al recinto porque Mauricio Macri excluyó el tema de las sesiones extraordinarias. El Financian Times sostiene que Argentina está al borde de incumplir su deuda. El periódico británico advirtió que nuestro país puede por novena vez no pagar su deuda soberana, pese a las promesas, en ese sentido, del presidente electo. Noticias policiales. Chocó con su camioneta, perdió el control y embistió a dos ancianas. Ocurrió alrededor de las 21. Las víctimas, de 83 y 87 años, esperaban el colectivo. Cuando el vehículo se descontroló, cruzó de carril y resultaron atropelladas. Noticias locales. Artista plástico Rosarino quiere instalar falo hecho de basura en la peatonal. De dos metros de alto por 1,20 de diámetro, la obra tiene la intención de expresar un doble mensaje a favor del medio ambiente y la autopercepción. La propuesta es para el 15 de noviembre de 9 a 15 horas. Deportes. Replegarse contra River puede ser muy peligroso, consideró Ruiz. El mediocampista de Central dijo que salirle a jugar al equipo de Marcelo Gallardo puede ser una buena opción. Insaurralde sufrió un desgarro y perderá varios partidos. El chaqueño, que había ingresado por primera vez al equipo en este torneo cuando le empató de cabeza a Boca en La Bombonera, jugó ayer su primer partido como titular y debió salir lesionado en la segunda parte. Espectáculos. Che Joven cierra un ciclo de 24 años debido a la situación socioeconómica. La formación, liderada por Pablo y Marino Coliqueo, que interrumpió hace 24 años con letras comprometidas y una cepa folclórica, se despedirá de los escenarios el domingo próximo por la noche en el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esta información y muchas noticias más podés encontrarlas ingresando a la página www.conclusión.com.ar y también hacerlo en nuestras redes sociales Facebook y Twitter.